Chulo, continuamos a resolver amigos ver polo y esto dice así Continuamos con él, él es DJ, Fer Polo, DJ del Sur No, 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 ya, no se ha atascado doctor, usted ya lo tiene ahí arriba Ahí está para ver amigos Roberto Jiménez hasta Oaxaca Vamos a compartir amigos, no sean gachos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Huele a la pelita No, 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 no Vamos a ver Para el chameis Para el chameis Ya tienen la vista Debe Ybec Para la vista ¿Cuál es el niño ajena? Si Me gusta Me gusta any Poeta No ¡Gracias! 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 No se lo voy a hacer 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 No se lo voy a hacer